En la bolsa de valores de Perú hay dos categorías de riesgo, el riesgo de negocio y el riesgo financiero. El riesgo del negocio obviamente es el sector o la industria en que está la empresa de las acciones que vas a comprar. El riesgo financiero está ligado al riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo legal. Una vez que identifiques el riesgo, vas a poder controlarlo y gestionarlo adecuadamente. Dime tú, ¿cuál es el riesgo que vas a asumir o cuál es el riesgo de la empresa de las acciones que vas a comprar?